Desde el inicio, este sistema penal, comprendido en un sentido amplio, estuvo dirigido y predispuesto a condenar. El propósito no fue la realización de la justicia. Tampoco fue la realización de un juicio justo. El propósito siempre fue la imposición de una condena. Claramente, existió en todo momento un juicio paralelo. Estructurado y llevado adelante por los medios de comunicación y por varios actores políticos, cuya dinámica y tensiones tuvo incidencia en más de una ocasión en la sala de audiencias. Más allá del obvio interés público, la Fiscalía usó un gran despliegue comunicacional como fuente de legitimación de su interés persecutorio, posicionando ante la opinión pública varios hechos que no siempre o casi nunca se desprendían de la realidad procesal que ocurría en la sala de audiencias. Así se alimentó la elaboración de este juicio paralelo que vilipendió en todo momento el estado de inocencia de quienes fueron procesados y que desde el inicio de la investigación en ningún momento tuvieron la oportunidad de ser tratados de forma pública como inocentes, conforme era su derecho constitucional y humano. La Corte que conoció y juzgó este proceso estuvo conformada en un gran porcentaje por jueces temporales nombrados en el mismo año 2019 al tiempo en que este proceso empezaba a sustanciarse. Estos jueces fueron nombrados sin un concurso de méritos de oposición y luego de un cuestionado proceso de evaluación que cesó a los jueces titulares de los cargos que venían ejerciendo. Es en este contexto social, político y de administración de justicia que se llevó a cabo, se inició y sustanció este caso que para fines mediáticos fue denominado Sobornos 2012-2016. La excesiva celeridad en la tramitación del proceso y no observando inclusive las disposiciones generales de la suspensión de plazos a causa de la emergencia nacional y sacrificando las condiciones adecuadas para la defensa demuestra que la administración de justicia fue obsecuente a los fines sociales o políticos que exigían que la sentencia definitiva de condena se encuentre dictada en determinada fecha. Debo decir que efectivamente llegamos a la audiencia de juicio teniendo un proceso nulo. Dentro del cual la fiscalía señaló tener 800 indicios y 200 cadenas de custodia. Pero lo que pretendía realmente era justificar con cantidad la ausencia de elementos de convicción para determinar válidamente y conforme a derecho la existencia de la conducta punible que se encontraba acusando. En términos generales, el caso o la teoría del caso se dirigía a aprobar la existencia de una organización delincuencial jerarquizada por medio de la cual funcionarios públicos entregaron contratos a favor de empresarios acusados contrariando las normas de la contratación pública, la igualdad, la transparencia y generando a cambio beneficios abusivos o dádivas. Con esta teoría, la fiscalía acusó o imputó el delito de cohecho pasivo propio, imputado o tipificado en el código penal vigente al tiempo de la comisión de la infracción en el artículo 286, de modo que para probar la existencia de esta figura típica, la fiscalía debía observar los elementos normativos, objetivos y subjetivos del tipo penal, y sobre la categoría dogmática de la tipicidad, primero, debía probar la calidad de funcionario público de las personas que estaban siendo acusadas, lo cual efectivamente sí probó. La ejecución de un acto injusto o la omisión de un acto que esté dentro de la esfera de sus deberes, dentro de la esfera de sus deberes, lo cual quiere decir que este delito en la legislación penal ecuatoriana exigía la existencia de un sujeto activo calificado, no solamente con la calidad de funcionario público, sino que tenga las competencias para otorgar los contratos que estaban siendo cuestionados. Se debía probar la entrega de un beneficio o de una dádiva a cambio de los contratos que estaban siendo presentados. Más resulta que gran parte de estos contratos habían sido concedidos o ejecutados previo al periodo de investigación, o sea, previo al año 2012. Y los supuestos pagos habían ocurrido mucho tiempo después de la adjudicación del contrato. Lo que la fiscalía presentó como prueba era una lista de contratos y de otro lado una lista de funcionarios públicos. Pero jamás estableció un nexo de causa entre una actuación de un empresario con una concesión ilegítima de un funcionario. Nunca existió un nexo de causa entre ninguna entrega de un dinero y la actuación ilegítima de un funcionario. En suma, este es un delito de sobornos en los que no se probó el soborno y que las pruebas estuvieron dirigidas a través de las actuaciones de las colaboradoras eficaces a demostrar la existencia de unos registros de supuestos aportes sobre los cuales no se estableció un nexo de causa con ninguna conducta de ningún funcionario público o de ningún empresario tampoco. Así las cosas, académicamente y en materia jurídica, no se probó la materialidad del dedito de cohecho y los funcionarios públicos terminaron siendo juzgados. El economista Correa, por ejemplo, por influjo psíquico de haber ejercido a sus funcionarios, a sus colaboradores, el doctor Vinicio Alvarado por haber ejercido labores de comunicación durante el gobierno de Correa, lo cual evidentemente no se ajusta de ningún modo al tipo penal y así por el estilo las demás personas procesadas. Los hechos más relevantes de esta causa penal, que académicamente y más allá del ánimo, de la defensa o de cualquier filiación de simpatría personal o política demuestran en lo académico y en lo jurídico que en el delito, en el caso sobornos 2012-2016, se vulneró el proceso y no se probó la materialidad de la infracción.